Venimos corriendo porque resulta que sí están haciendo línea para el concierto Y se supone que mi blog empezaba mañana, güey, porque yo no sabía que a las hijas de la tostada Se les iba a ocurrir hacer chufilar hoy, si estaba prohibido Y aquí venimos a ver si agarramos una pulsera para venir mañana Ay no, porque no me bañé hoy Majo, nadie va a ver estos videos más que mi familia Ah, bueno Nadie ve mis videos de YouTube Y yo no me bañé hoy Ah no, yo sí, porque iba a trabajar Me bañé ayer para no dar a las... Sí conseguimos la pulsera para Luisa Ay, Muda Sí De marcar el paso Sí Ya se armó el pinche desmadre 172 Todavía está la fila de allá Y todavía toda esa gente no pasa Pues al baño le valió agarrar a la fila Ya vamos de regreso Con el número que no teníamos Maduramos a lo pendejo Pero bueno, ya vamos de regreso para la casita Pero no lo pendejo porque... Bueno, no nos tocó tan tan malo Porque las demás... O sea, las chicas que empezaron la fila Estaban en la última fila Y todavía no salían Y fue como... Ah, ah, ah Pero bueno Alistarse Estoy lista para irme a casa de Diana Porque de ahí nos vamos a ir a... A casa de... De casa de Majo De ahí nos vamos a ir para el venue Y pues... ¿Qué dices? Tratando de parecer... Estoy normal, pero... No, que no funda el cúnico Que no funda el pánico No, se cambio, ya no quiero que venga A ver, déjala, se pardo A ver, tú doctor, si me lisas Espera Ok, le voy a hacer suma a tu cartel Mujer culo Mujer, te voy a grabar, lo siento Tienes que decirle algo en mi video Hola Estamos aquí Tengo frío Ahí no me voy a golpear Que ahorita no fue lo mejor Qué gracia no me veo Ay, yo traigo la mía Ya están allá ¿Ya? ¡Hasta la mañana! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Yana! ¡Oh, Dios mío! Tengo un amigo que tiene diabetes. Tengo tu medicación. ¡No mames! Tengo un tamal apachurrado. Yo parezco muy en la perte, güey. Y ahí va a estar Luis. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Luis, por favor apúrate que me congeló Nos congelamos Pues el Luis no salió ¿Quién sabe cuándo se fue? ¿Cuántos grados estaremos? ¿Cuántos grados estamos, Majo? ¿A cuántos grados estamos, Majo? A mí no me gusta el perfume de hombre pero el de él me gusta Es que hay perfume de hombre y perfume de hombre Es que no es como que huele fuerte No, huele bien suavecito Es que se sentía bien suavecito O sea, todo ese sentido O sea, la barbita se le sentía bien Se le sentía bien y todo y todo y todo con el aceitito y el perfume y su sudor Sigo procesando Porque, wey, yo nunca había llorado en un concierto Siempre digo, ah, voy a llorar y al final ¿Verdad que no me sale ni una lágrima? Wey, vi a Luis Yo no sé qué pasó A mí todo se me volvió negro Y lo único que recuerdo es que me puse a llorar Porque, wey Tenía a Luis aquí Enfrente Después Lo toqué Toqué a Luis Ay, hasta me da miedo que de repente despierte yo mañana y que nomás soñé Ay, no Su máquina me ve bien Bien desmadrada ¿Qué sigue ahorita, Diana? ¿Qué sigue ahorita, Diana? ¿Qué sigue ahorita, Diana? ¿Qué sigue ahorita, Diana? Hacernos un tatuaje Ay, me deshugo al otro lado Me deshugo al otro lado Me deshugo al otro lado ¿Verdad? Sí I've been living here for like 7 years already Really bad Oh, where are you guys? Oh Wait, stand up straight I was straight I have a box I have a box I Liu I have a box I have a box I have a box Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres, creo que tengo 20. Bueno, vivimos en diferentes continentes, así que ayuda. Pero ella dice que no puedo ir a Georgia ni más. Pero no puedo ir a Georgia ni más. A ver ese brazo. Diana? ¿Dónde estamos? Riquita, las chichotas. Las chichotas. ¡Mua! ¡Wa! Vaya! Cuatro, dos. Fuerte. Bueno, ven, vATSB. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!